Lo que es tu oración, que es así el Rey de Reyes, que tú crees en Él, que tú crees en su prodigio, que tú crees en sus milagros. Toda la honra, precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, que reciba con tu vida, tú clarificas el nombre de Él con tu vida, con lo que eres. Dile, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacerlo en mí, tú puedes hacerlo, tú tienes el don para sanar, Tú tienes, Señor, la unción, que un unción caiga sobre mí, un unción que liberta, un unción que sana, donde no hay nada imposible para Dios, Dios es un Dios que se perfecciona en lo imposible, cuando los médicos dicen que no hay cura, cuando los médicos dicen que es imposible que tú vivas, entonces Dios te dice, toma vida, toma vida de ti. Toma vida de mi vida, toma vida de mi vida. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Siéntese por un segundo, please. Hija, ven acá, por favor. Puede sentar ya, ya yo la bendecí. Yo le dije que no la iba a tumbar. Puede sentar. ¿Cómo tu mamá, ayúdenme, la prisa, cómo tu mamá tenía el brazo? Caído. No lo podía levantar, ni siquiera me puedo traer el niño porque no puede. ¿Hasta dónde llegaba el brazo? ¿Qué era lo más que yo lo levantaba? ¿Así? ¿Qué? Así. Y ahora, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasó, doña? Ella tenía artritis en la cérvica. Tenía. 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 ¿Sabes que el culto fue para sanar a ella, o? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Pensabas que Dios te iba a sanar en ese brazo? Gracias a Dios y a ti. ¿Qué tiempo llevaba, doña, así, con esa molestia? Mucho, mucho. ¿Cuánto? Primero era en los pies y ahora era en los brazos. ¿Los pies los tiene o se te quitó? Rodilla. ¿Tiene un poco en la rodilla? Ajá. Que voy a orar por ella y voy a hacer algo loco. Él me está diciendo que me quite el zapato izquierdo y te dé duro tres veces. De la rodilla. Que me quite el zapato y le haga así, ta, 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 ta. Tres veces. Y el diablo se va a llevar su estricta, que va con él. Búscame una silla y póngamela aquí. Siéntamela en una silla aquí. Vamos, va. ¿Alguien puede darle un grito de júbilo al rey? Siéntese ahí. ¿Cuál es de pie? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ese? Pégase bien atrás. Él no se asuste, me está viendo raro usted. Yo no lo sé. ¿Sabe? Lo que me hace el espíritu me hace quitar, mi amor, también la media. Me hace quitar el zapato izquierdo. ¿Y por qué el izquierdo? Porque ella tiene más el pie derecho. Y le voy a dar con el zapato izquierdo. ¿Puede grabar esto? Grame aquí. ¿Está bien pegada atrás? Me puso a que ella le pusiera la mano en la espalda desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque también. Grite, 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 grite. Dígale, diablo. Suéltale al triti. Mi amor, antes de la patroa, lo de Dios nadie lo entiende. ¿Lo digo? Yo lo declaro. Ella tenía lo mismo que usted tiene. Yo he orado más de diez veces por esa mujer. Y no ha pasado nada. Y lloro por usted ahí y dio la sana. No es como tú quieras, es como Él diga y como Él quiera. No es como puedo. No es como tú. No es como tú. ¿Qué pasó? No me duele ¿Te doyó? No Sí, así es No, no, no Te va con esta misma sanidad No digas No sé de qué Cuando salga de la puerta Porque a veces Dios sana a la gente Aquí el diablo Le robe el milagro afuera Usted va a empezar A confesar desde hoy El pastor del copo Mírame bien el copo Que no se te olvide Él me oró Y Dios me sanó Él me oró Y Dios me sanó Él me oró Y Dios me sanó Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Pero él es heavy Vamos a chupar 50 ¿Tú crees que ya lo puede cargar ahora? No, 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 ¿qué? No podía Espérate Póngase todo de pie ahora Ella dice que puede Graba esto Graba esto Ramasama la casa Viste, ven Lo va a coger Diez de abajo Pero Oh my God Dale la gloria El que vive Que va Dale, dale Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Es que este tremendo Revescente El médico dijo que la iban a abrir Porque ella tenía lo mismo que ella El titi en la cervical Pero hoy era el milagro Viendo el milagro de ella Yo no tengo con qué pagarte Amado mío Amado de mi alma Te amo Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Su gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Que yo le dije a ustedes Que esto se contagia Ella me dice que va a traer Tu otra hermana Que va a traer su hija Nos vamos a llenar de familia Dale un aplauso al Eterno Bendiciones Somos los pastores Giovanni Sondi De Centro de Liberación Y Avivamiento Bajo la cobertura De Centro Apurto Lema B De Cali De Broco Centro de Liberación Y Avivamiento Somos más que una iglesia Somos una familia Te bendecimos De Centro de Liberación Que va a traer su hija